Ahora, señor de acá, por favor. Sí, doctor. Proceda, por favor. Frótese el globo contra su cabello. La goma del globo tiene una mayor tendencia a ganar electrones que el cabello. De esta manera, el globo queda cargado negativamente y el pelo positivamente. Señor de allá, por favor, acerque el globo cargado a la lata. ¿Cómo no? A ver, veamos. ¡Ah, impresionante! Por el otro lado, por el otro lado. Venga, 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 venga. Y que jugo más divertido este, doctor.